Vélez enfrentaba a Gimnasia con la obligación de sumar de a tres para alcanzar al pincha que ya había obtenido sus tres puntos Pablo Morán de T de Gimnasia que buscaba su tercera victoria en el campeonato Vélez subaba cinco partidos sin derrotas con cuatro triunfos y un empate Richard Gareca y el cuarto árbitro Juan Pafundi le decía a Gastón César que no podía ver el partido desde ahí se lesionó en la entrada en calor y la primera para Lurrito Martínez y buena respuesta de Fernando Monetti y después bueno, Razzotti le pegó así no es su especialidad y a los 23 minutos del primer tiempo se lesiona Milano Papa un tirón en la cara posterior del muro izquierdo debió dejar el campo de juego ahí se va Papa en su lugar Gastón Díaz Jorge Córdoba, Luciano Agüed saca un buen surdazo y buena respuesta de Marcelo Barovero para la bronca de Luciano Agüed y así nos vamos al segundo tiempo Víctor Zapata se acomoda, saca el surdazo a colocar la pelota da en el parante el arco defendido por Monetti Maxi Morales encuentra a Jonathan Cristaldo y que hace Cristaldo va contra el arquero la juega por arriba pero Fontanelo la saca justo después recupera la pelota del arquero Fernando Monetti y otra más para Vélez Silva la pared con Ricky Álvarez va Silva, va Silva surdazo afuera Vélez y gimnasia igualaron 0 a 0 en el bosque con este resultado el gimnasia no anotó en 11 de sus 15 partidos en el torneo de apertura y es el equipo menos goleador con apenas 8 Vélez por su parte mantuvo su base invicta en 10 de sus 15 encuentros López ¿Cuál es eso? Siguiente eso es lo que ocurre como a partir án lópez y